El gobierno nacional realiza el seguimiento de las investigaciones sobre el robo millonario a la cooperativa Cotas y según la primera etapa de la investigación, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas indicó que el robo a Cotas asciende a 62 millones de bolivianos y no así a 7.7 millones de dólares como lo denunciaron. No solo lo que hemos establecido en nuestras investigaciones, en la fiscalización que hemos realizado, no son 53 millones, son cerca de 62 millones de bolivianos, es más de lo que ellos han denunciado. Nos llama la atención de que de 5 contratos que hay, solo se hayan fiscalizado 2 contratos, en el caso de Dajer y Mediamarca, hay otros 3 que no se han fiscalizado. Nos llama la atención que la cooperativa haya desarrollado una actividad que va mucho más allá de lo que le dice la norma que debe hacer, que son servicios telefónicos y nos llama la atención que la cooperativa haya asumido los costos impositivos de una operación comercial donde ni el proveedor ni el receptor final pagaban determinado impuesto, entonces la cooperativa siempre salía perdiendo, en todas las operaciones salía perdiendo. ¿Por qué? Gracias. Gracias.